Bueno, vamos a ver. El otro día estuvimos viendo el GetSet para coger o para cambiar valores, para pillar el valor, que lo hemos usado ahora, el .html, el .text, ¿vale? El .css, que lo usamos también, lo hemos usado ahora para cambiar una propiedad, ¿vale? Entonces está esto para ver el valor de la propiedad y esto para setear la propiedad, ¿vale? O sea, al final, el valor de la propiedad, al final son todos iguales. Las closas CSS, ¿vale? AddClash, RemoveClash, ToggleClash. Este no lo hemos visto y tiene gracia, ¿vale? Cuando vimos un poco de CSS, alguien preguntó, creo, si un objeto podía ser de dos clases a la vez, y sí, sí puede, ¿vale? Siempre que no sea una que diga que el fondo es rojo y la otra que diga que el fondo es azul, eso no tiene sentido. Pero si uno dice que la letra es 12 píxeles y el otro dice que el color es rojo, son perfectamente compatibles, ¿vale? Bueno, pues aquí nos ponen un ejemplo, ¿veréis? Tenemos una clase, la clase Blue, que significa que, se llama clase Blue y significa que el color es azul, ¿vale? Y luego tenemos una clase Important que dice que la letra es gordita, gorda, ¿vale? Y el tamaño es extra grande, ¿vale? No hablan de propiedades opuestas, así que pueden ser las dos, ¿vale? Entonces lo que hace ahora es, cuando yo le dé al botón, ¿vale? A h1, h2 y el párrafo les pone de class Blue, ¿vale? Y al div le pone de class Important, ¿ok? Vamos allá. Entonces, a estos tres de arriba, bueno, estos tres, a los h1, h2 y párrafo les ha puesto de clase Blue y a este de clase Important. Si yo me voy ahora a mirar a este, botón derecho, inspeccionar, ¿vale? Me lo pone aquí que es de class Blue, ¿vale? Pues que además se puede ser de clase Blue y de clase Important. Es decir, a este div que le hemos puesto la clase Important, también le puedo poner la clase Blue. Y si lo ejecuto, ¿vale? Se me ha puesto la letra grande y además la azul. Y si lo inspecciono, me pone class Important espacio Blue, ¿ok? Ok. Bien. Pues además de añadírsela, se la puedo borrar, le puedo remove, le puedo quitar esa clase. ¿Vale? O puedo toggle, ¿vale? Unas veces se la quito, unas veces se la pongo. Se la quito, se la pongo. Se la pongo, se la quito. Se la pongo, se la quito. ¿Vale? Esta es la gracia que tiene el jugar con las clases en... 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 En JQL, ¿vale? Mira, en el ejemplo que hemos puesto ahora del currículum, por ejemplo, no era un botón, era un div. El que escuchaba el click. Mira. Aquí no es ningún botón, es un div. ¿Vale? Esto es lo mismo. Eso es. ¿Vale? Vale. Bueno, el CSS ya lo hemos visto, ¿vale? Y nos vamos a ir a esta cosa que vamos a ver súper rápida. Vale. Esto de traversing es para moverte lo que sea en el árbol este de DOM. ¿Vale? Para ver quiénes son tus hermanos, quiénes son tus padres, quiénes son tus hijos, etc. ¿Vale? Los ascendientes, los descendientes, los hermanos. ¿Vale? Pero bueno, esta parte nos la vamos a saltar y nos vamos a ir directamente a jQuery AJAX. ¿Vale? ¿Cómo hacer AJAX con jQuery? ¿Vale? Bueno, AJAX ya lo conocéis. ¿Vale? Cuando habéis hecho un Javascript habéis usado el objeto XMLHttpRequest. ¿Vale? Le poníais un oyente, le hacéis una petición, devolvíais los datos, lo parseabais... Todo eso. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo se hace con jQuery. Bueno, jQuery, para hacerlo con jQuery, bueno, llamamos un selector y le mandamos que cargue una URL, unos datos que le podemos mandar y un callback. ¿Vale? Callback es la función que saltará cuando ya tengamos los datos de vuelta. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, lo que se hace es, se hace una petición aquí y la respuesta la mete aquí. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo, si queréis, con algunas peticiones que hemos hecho nosotros al Open Weather, por ejemplo. Vamos a... aquí. Vale, entro aquí para sacarme la ruta que no me la sé, ¿vale? Vale, entonces, aquí en vez de hacer una carga dentro de esta movida, pongo esto. Le doy a botón, a pillar y... a ver... ¿Pasaba algo? Bueno, nos ha bloqueado la petición, ¿vale? Por lo del protocolo seguro. ¿Vale? Vale, aquí tendríamos la respuesta, ¿vale? Entonces, simplemente haciendo esto, ya nos aparece ahí, ¿ok? Vale, que normalmente esto es... bueno, a lo mejor a veces lo quieres hacer, pero normalmente no, ¿no? Es decir, normalmente no. No quieres que te salga aquí un JSON o un XML, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, cuando hicimos con Java de servidor que el server nos respondía con un JSON, podríamos haber dicho que nos respondiera con un texto en HTML. Entonces, directamente se metería ahí, ¿vale? Podríamos haberlo hecho así. Vale, bueno, estos son más ejemplos, ¿ok? Y vamos a esta historia de aquí. Vamos a ver este botón. Bueno, cuando le demos al botón, ¿vale? Va a intentar cargar, hacer la petición a este sitio, ¿vale? Que en este sitio es un fichero suyo local, pero aquí podríamos poner nuestra ruta del Open Weather, ¿vale? Y esto llama a una función que llama al response, que nos trae el response text, el status text y el XHR, ¿vale? Vamos a pincharle. External content node successfully, ¿vale? Aquí la comparación que hace, ¿os acordáis que con un XMLHDP request buscábamos si el readyState era 4, ¿vale? Y el status era 200, ¿vale? Pues aquí es más o menos igual, ¿vale? A ver, perdón, vamos a ejecutarlo otra vez. Vale, y como ha ido bien, aquí en div 1 se mete el texto que... ¿El? En el div, sí. Vale. Y realmente lo que le llega aquí es el response text. Este es el que se mete, este response text, la respuesta a la que se mete aquí en el div. ¿Ok? Entonces, si queréis podemos hacer un alert. Vale. Este es el texto de respuesta. ¿Ok? Que en nuestro caso del OpenWeather, pues sería el JSON famoso. Vale. Bueno, pues así es como se usaría con... Con jQuery. ¿Vale? Vamos a ver si viene aquí algo más. Vale. Métodos post y get. Nosotros normalmente... Hemos usado el método get mandando datos en la propia URL, ¿vale? Pero aquí nos habla que podemos hacerlo también con un post. ¿Vale? Entonces, para hacer un get mandaríamos la URL y la función de respuesta. ¿Vale? ¿Ok? La URL y la función que recibe los datos y el status. ¿Vale? Si hacemos una prueba... ¿Vale? El status es success. ¿Vale? Igual que en el otro lado era el 4 y el 200, aquí tiene que ser success. ¿Vale? Y aquí vienen los datos. ¿Vale? La respuesta. Que en nuestro caso, pues sería un JSON o un XML. ¿Vale? Esto en cuanto al método get. Entonces, eh... Vale. Entonces, únicamente para que toquéis un poco esto, vais a hacer una petición get al OpenWeather o al XML de la M30 o al que sea. Y luego usáis las mismas funciones con las que lo habéis parseado. ¿Vale? Y me sacáis, pues, centro. ¿Hacemos todos igual el de la M30? Pues el de la M30, ¿vale? Que no era muy grande. Entonces, como lo hacéis con jQuery, pues podéis también ya directamente poner las imágenes. Poner la tabla con las imágenes. ¿Vale? O sea, lo mismo que hemos echado otra vez, pero con jQuery. ¡Nos vemos! ¡Buen placer! ¡Buen placer!